Presidente, hemos llegado a esta situación luego de que 752 exponentes, expertos, representantes de la sociedad civil han podido manifestarse. Presidente, yo vengo a expresar en principio felicitaciones a todos, creo que fuimos más allá de algunos chispazos bastante tolerantes y vengo a exhortar a que más allá del resultado, el día después de la sanción o de la no sanción de este proyecto de ley podamos continuar con la agenda que reclama la nación. Quiero expresar mi rechazo a este proyecto de ley, considero que más allá de sus buenas intenciones es un proyecto de ley que subvierte un orden biológico, un orden biomédico, un orden jurídico que subvierte el orden histórico de la nación, que finalmente la situación actual donde tenemos la situación del aborto, que hoy tiene un reproche jurídico, ¿no es cierto? Ese aborto que surge como consecuencia de un embarazo, de que dos personas lucen en forma voluntaria, tienen un encuentro y obviamente el consiguiente riesgo del embarazo. sabemos que hoy hay una situación de criminalidad al respecto, lo dice el orden jurídico, no lo digo yo, lo dicen todos los constituyentes de la historia, en nuestra raíz histórica, protegemos la vida en toda su forma, creo que es el derecho fundamental, que sin este derecho no hay otro derecho, la irreversibilidad de la muerte hace que ningún otro problema pueda tener resolución a partir de la misma. Este proyecto que trata de transformar lo ilegal en legal, lo natural que una madre pueda dar cobijo y protección a su hijo, a su descendiente, lo transforma en algo antinatural, tratando de quitar ese reproche, no sé cómo denominarlo, favoreciendo de que pueda eliminar a ese ser inocente. Y finalmente es un proyecto de ley que transforma una vida en una muerte. Lo dije en mi participación en el plenario anteriormente, que acompañé paridad de género, equidad de género, lamentablemente acá no puedo acompañar porque no considero que exista una ampliación de derechos. Acá existe un trueque de derechos, donde una persona, la más fuerte, se lleva su libertad, se lleva su voluntad, y el ser más vulnerable que debiéramos defender, entrega su vida y se lleva la muerte. Una situación de inequidad, creo finalmente que así como con nuestras palabras muchas veces, en lo que es una metáfora ganamos el cielo y metafóricamente también, ¿no es cierto?, a veces no tan buenas bonanzas, una nación también a través de sus leyes gana o no sus buenas aventuranzas. El desafío de la política es que finalmente podamos alcanzar a esas personas con políticas educativas, políticas sanitarias, en lo que es la prevención. Aborto cero en la Argentina vía la prevención, vía la educación. Los países desarrollados que permanentemente decimos, parece que están a la vanguardia de este proyecto de ley, son desarrollados porque primariamente han invertido años en educación y en salud. Parece que nosotros buscamos un atajo y vamos a tratar de resolver la consecuencia en vez de atacar finalmente las causas que debiera ser el fundamento de la buena política. No puedo admitir el raquitismo político, la desnutrición política, la impotencia política, de que desde la política no podamos impedir la muerte de esas 30 mujeres argentinas. Que si nosotros con programas educativos, con programas sanitarios, educación sexual, planificación familiar, desde el ciclo seguramente primario, séptimo grado, educación media, y todavía perfectamente podríamos evitar este derramamiento de sangre inocente que es lamentablemente la finalización de la vía, de ese producto de la concepción, llámese embrión, llámese feto y que probablemente en el futuro sea un recién nacido y alguien como nosotros, alguien que se merece el derecho a vivir, tenemos la posibilidad como país seguramente en el futuro de ser reserva de recursos naturales, de ser reserva del agua dulce. Y los invito a que finalmente tengamos el desafío de que la Argentina sea faro y reserva de los derechos humanos de la humanidad. Gracias, señor presidente.